Consagración Día 4 Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. El santo ejemplo de Jesucristo, que mientras estuvo en la tierra honró altamente a San José, obedeciéndole durante toda su vida, debería ser suficiente para inflamar todos los corazones de devoción a este santo. ¿Estás familiarizado con la frase, a Jesús por María? Es una maravillosa expresión de devoción acuñada a principios del siglo XVIII por San Luis María. Grignón de Montfort en su tratado, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Este santo enseña que María es el camino más seguro, más fácil, más corto y más rápido de ir a Jesús. Para grabar este mensaje en los corazones de los fieles, San Luis promovió fervientemente el santo rosario y la consagración mariana. Pero es interesante hacer notar que en todos los escritos de San Luis sólo menciona un par de veces a San José. ¿Por qué? ¿Acaso no amaba a San José? Por supuesto que sí, y lo amaba mucho. Todos los santos han amado a San José, pero la razón por la cual no ofreció ninguna enseñanza significativa sobre San José, fue que la iglesia todavía no había desarrollado una teología sobre él. La comprensión sobre la grandeza de San José no comenzó a florecer en la vida devocional de la iglesia, sino hasta mediados del siglo XIX, Cien años después de que San Luis María Grignón de Montfort escribiera su libro. Pero si este gran santo estuviese hoy en día predicando en las calles de Francia, seguramente se le escucharía exaltar las maravillas de San José, y quizás incluso añadiría a San José en su famosa frase diciendo a Jesús por María y José. Jesús quiere que conozcas y ames a su padre y a su madre. María y José forman la imagen más fiel de Jesús, y por esta razón puedo formular el camino más corto a la santidad. Para mí, la vida es Jesús, es María y es José. Los dos santos más grandes de la cristiandad son María y José. La consagración a San José se sigue naturalmente de la consagración bautismal a Jesucristo y de la consagración filial a María. Ciertamente la consagración a San José, tu padre espiritual, permite que tu vida esté consagrada a cada persona de la sagrada familia. En nuestros días el matrimonio y la familia están bajo ataque. Jesús y María quieren que te consagres a San José, porque no hay padre o esposo que sepa más que él sobre la sacralidad del matrimonio y la familia, o sobre el sacrificio amoroso que se requiere de los padres y esposos. Su misión paternal continúa desde el cielo. Él es nuestro guardián, intercesor, protector y valiente defensor. Él es el modelo de la santa paternidad. Después de Cristo, San José es el modelo de la masculinidad heroica y el defensor del matrimonio, de la castidad y de la vida misma. La consagración a San José es la clave para superar la confusión antropológica tan común de nuestros tiempos. Bajo los atentos y amorosos cuidados de San José, todas las ideologías y los ídolos se harán pedazos y se derrumbarán ante Jesucristo. Cuánto le alegraste, San José, de tener siempre cerca de ti. Te alegraste de tener cerca de ti a Dios mismo y ver cómo los ídolos de los egipcios caían postrados al suelo ante él. La consagración a San José aumentará tu amor por Jesús. Toda la vida y misión de San José apunta hacia Jesús. San José jamás se señala a sí mismo. Su papel es conducir a todos hacia Jesús, así como lo hace María, quien fue predestinada para ser la Inmaculada Madre del Salvador. San José fue predestinado para ser el Padre terreno del Salvador y tu Padre espiritual, a quien se le han concedido todas las gracias necesarias para llevar a cabo su misión. Una misión que tiene el propósito de intensificar tu relación con Jesús. San José cargó a Jesucristo primero a Egipto y después a Judea, trazando así para nosotros el camino de los apóstoles que dedicaron su nombre, que predicaron en nombre de Jesús a los judíos y a los gentiles. San José fue el custodio de Jesús y de María y naturalmente también ayudó a que las almas que anhelaban unirse más a ellos pudieran hacerlo. Reto diario ¡Hagamos el ofrecimiento a nuestra Madre Santísima! ¡Hacer nuestra consagración a su Inmaculado Corazón o hacer la renovación de la consagración! Letanías a San José Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, óyennos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen María, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros San José Justísimo, ruega por nosotros San José Justísimo, ruega por nosotros San José Prudentísimo, ruega por nosotros San José Valientísimo, ruega por nosotros San José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Oh Dios, que con inefable providencia, te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.